Vamos a tocar hoy un tema relevante que he recibido muchas cartas acerca de los vídeos que he hecho en el último tiempo acerca de la riqueza, cómo generar riqueza y me escriben mucho con las propuestas personales de cada uno, el emprendimiento personal de cada uno y os deseo que tengáis mucho éxito, mucha prosperidad cada uno en su emprendimiento. Hoy voy a hablar de uno de los tantos mensajes que he recibido para explicar cómo llegar a más personas y de mejor manera para vender más. Me escribe Ninozka y esto es lo que me escribió. Hola Rabino, soy chocolatera artesanal, preparo chocolates para la venta, escuché con mucha atención las recomendaciones. ¿Creen ustedes que mi emprendimiento tenga éxito? Estoy en Venezuela, tenemos hiperinflación. Gracias, espero su opinión. Por supuesto, mis deseos de que tenga mucha prosperidad y vamos a mencionar un punto clave. Aquí esta pregunta, ¿creen que tenga éxito? Eso es una duda y eso hay que quitarlo. Una persona que tiene dudas no puede tener éxito, porque esa duda se la transmite al cliente. Uno va a estar vendiendo con dudas y se han hecho estudios de que lo que uno transmite impacta en la otra persona. Incluso lo que uno hace, lo que uno prepara y se lo da a la otra persona, impacta en la otra persona, en el modo en cómo lo va a recibir y cómo se va a comportar con uno recíprocamente. Por eso, si uno le transmite dudas al cliente, las posibilidades que le venda son muy pocas. Y si le compra, le va a comprar de mala gana y le va a encontrar el mínimo defecto que tenga el producto, se lo va a decir en la cara. O sea que es muy perjudicial tener dudas. Está escrito en el Talmud, acerca de un sabio cuyo nombre era Akiva y era un iletrado. Ese sabio no sabía ni leer ni escribir. Fue a estudiar, tenía 40 años y fue a estudiar con el hijo al primer rebel, los niños que van al primer grado, que aprenden a leer y escribir. Fue a estudiar con ellos, está escrito en el tratado de la voz de Rabí Natán. Y comenzó a estudiar, no le dio vergüenza, dijo quiero aprender y se terminó. No importa que se rían, que no se rían, no me importa. Fue a estudiar. 40 años con los niños de 5 o 6 años. Ahí se puso en la clase, se convirtió en uno de los sabios más importantes de la generación. Y no solo eso, sino que era muy pobre, no tenía suerte con los negocios. Hizo todo tipo de trabajo, no le pagaban. Pero como se puso a estudiar, empezó a mejorar, aprendió técnicas y no solo enriqueció, sino que se convirtió en un millonario. Llegó a dormir en camas de oro y tenía las mesas de oro, tan millonario que era. Ese sabio, ¿cuál fue el secreto que lo llevó a prosperar tanto en la vida? Ser próspero en su estudio, ser próspero en el dinero. En todo prosperó. ¿Qué lo llevó a ser tan próspero? Ser positivo. Está escrito en otro tratado que él era siempre positivo. Una vez tenía un burro, tenía un gallo y tenía una vela. Y eso era todo lo que tenía. Trabajaba donde podía y bueno, era un hombre que viajaba de lugar en lugar porque no tenía nada. Después se convirtió en un gran sabio, un hombre próspero, millonario. Pero antes no tenía nada ni la fortuna le sonreía. Todo le salía mal prácticamente. Pero una vez tenía eso, solamente un burro, un gallo y una vela. Y no encontró dónde pasar la noche, nadie le dio lugar. Se tuvo que quedar a dormir en el bosque. Pero, como era positivo, no tenía nada, pero era positivo. Decía, todo es para bien. Todo lo que ocurre es para bien. Y vino un viento, le apagó la vela. Vino un animal feroz, le comió el gallo, que era para despertarse. Antes no había reloj, tenía un gallo. Se lo comió al gallo. Vino otra fiera salvaje, le comió el burro. Se quedó sin nada. ¿Y qué dijo el sabio? Aquí va, todo es para bien. Siempre es positivo. Y después se enteró que vinieron unas tropas rebeldes y aniquilaron todo el poblado, toda la aldea donde él quiso pasar la noche. O sea, que se salvó de todo. Se salvó de ser aniquilado ahí y también se salvó de que lo vieran. Porque si la vela estuviera encendida o el gallo hubiera cantado o gritado o el burro hubiese rebuznado, lo hubieran descubierto y le hubieran robado todo y quizá lo hubieran matado también. Todo es para bien. Cuando perdió todo, dijo, todo es para bien y después se enteró, sí, efectivamente, todo fue para bien. Y así en toda la vida. Una vez trabajó tres años, no le pagaron, dijo, todo es para bien. Patrón, déme tierras, déme cobertores y almohadas. El patrón le dijo, no tengo, no tengo, esto no tengo, no tengo. Bueno, todo para bien, todo es para bien. Lo juzgó para bien. Al final fue a ver a un gran sabio y le dijo, ah, tú dices todo es para bien. Entonces, le dio una bendición y a partir de esa bendición comenzó a prosperar, porque él pensaba todo es para bien. Se dio cuenta que eso es muy bueno, pensar todo es para bien. Un maestro también que él tuvo, que se llamaba Nahumish Gamzu, también le enseñó que todo es para bien, él decía que todo es para bien. Después de convertirse en un gran sabio, fue a estudiar con este maestro Nahumish Gamzu. Observad qué interesante, esto es clave. Una persona positiva, ¿qué buscó? Otra persona positiva para aprender de él. Esto es lo que hay que hacer. Ser positivo, no tener dudas, no presentar las dudas, sí, tener fe, se va a vender, pero hacer que todo el esfuerzo para que eso salga bien y para que se venda. Y una de las cosas importantes y trascendentales para que salga bien y se venda, es hacerlo con amor, porque se han hecho estudios también y se ha comprobado, que lo que es las bebidas, por ejemplo, el agua, simplemente el agua, se ha observado con microscopio, el agua servida en forma rigurosa, lo vuelca la jarra de agua en el vaso y se lo da en forma rigurosa, despectiva, como, ah, otra vez me pide, aquí tienes. Y a aquella persona que le sirve el agua con amor, las moléculas se comportan distintas. Están las que fueron servidas, el agua que fue servida con rigurosidad, están todas alborotadas, las que fueron servidas con amor, están quietas, apaciguadas, afecta eso a la persona que lo beba. Va a actuar de modo recíproca como uno actuó con él. Se va a generar en algún grado, cierto odio. ¿Por qué? Porque uno se comportó con rigor con el otro y el otro lo va a sentir, lo va a percibir, aunque no vio cuando uno le sirve el agua, pero las moléculas están revueltas, alborotadas. Y así con las comidas también. Si uno, una mujer viene cansada del trabajo, dice, otra vez tengo que hacerle la comida a mis hijos y a mi esposo y corta con el cuchillo arrancando prácticamente las partes de una cebolla o de los pepinillos o de los tomates, y así le sirve la ensalada. Ellos van a percibir eso, porque el sabor no es el mismo. El rigor que le incrustó a esa comida lo va a recibir el que pruebe, el que ingiere esa comida. Y la energía que le transmitió negativa le va a volver. O sea, hay que preparar las cosas con amor. No importa si es chocolate, como este caso, para vender a muchas personas o para una sola persona, hay que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque uno quiere recibir amor. ¿A quién le gusta recibir odio? Todos quieren amor. Pero para poder hacer eso, recibir amor y también recibir buenas ganancias, porque si el amor va a recibir buenas ganancias y menos quejas de los clientes. ¿Por qué? Porque uno le transmite con amor, el otro le va a responder de la misma manera. Para eso hay que actuar con prudencia y de esa manera. Dejar de lado. Uno está cansado, no está cansado. No importa. Tiene que ponerse ahora en el lugar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararle la comida a mis hijos. ¿Los hijos quién los tuvo? Ella los tuvo. Ahora, si se queja, bueno, si se queja, entonces ¿cómo va a volver atrás ahora? ¿Cómo va a hacer para no tener los hijos si ya los tuvo? Y si los tuvo y los quiere, bueno, quíralos con todas sus fuerzas. No por un lado sí, por un lado no, que no me traiga molestias. O al marido, si está viviendo con ese marido, lo quiere y por el otro lado está fastidiosa, que se ponga de acuerdo. Las dudas, las inseguridades, eso trae resquemores y trae odio y trae pleitos, trae riñas, de nada sirve. Hay que dejar de lado todo. Uno quiere seguir en esa situación, siga, pero bien, con amor. Porque si no lo hace con amor, de nada sirve. Cada vez le van a abrumar más, o la van a abrumar más, las fuerzas recíprocas que van a actuar en contra de la propia persona. Por eso hay que actuar con amor y ahora nos trasladamos a nuestro tema del comercio. Uno prepara, en este caso, el chocolate artesanal. Si lo prepara, oh, tengo que preparar más, más cantidad, más cantidad, rápido, 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 rápido. Pero no lo hace con amor, sino que lo hace, no, lo que sale, sale. En ese caso, eso va a incidir en las personas que lo coman, ese chocolate. Y la fuerza negativa le va a volver, de alguna manera u otra, si lo venden a comercios, por ejemplo, a bares, a restaurantes. Quien se los compra, va a saber la reacción de los clientes. Y eso va a volver contra la persona que lo hizo, al chocolate. Por lo tanto, las ventas, ¿cómo van a ser buenas? Si uno hace todo con rigor, no tengo que hacer más, tengo que terminar, preparar todo esto. Lo que hace, hacerlo con amor. Y eso va a entrar bien en la persona que lo consume, que lo recibe. Es recíproco. Y no solo eso. Cuando se lo entrega con una sonrisa, no con una cara triste, afligida, preocupada. No, siempre con una sonrisa. ¿Para qué? Para que eso llegue a la otra persona, se transmita. La energía positiva se transmite. Lo que hemos observado, lo que he mencionado, este sabio, él no tenía dudas. Siempre todo es para bien. Aunque le salía mal, seguro que es para bien. Hemos visto el caso del, perdió todo lo que tenía, todo para bien. Y realmente fue para bien. Hay que saber que todo es para bien. Siempre todo es para bien. Ahora quizás no lo vamos a ver. Más adelante, nunca se ven los resultados, por qué esto era para bien, o por qué no era para bien. Más adelante posiblemente se vea. Pero no puede uno juzgar lo que no está viendo, lo que va a suceder más adelante. Como uno sabe lo que va a suceder más adelante, lo juzga ahora. Por eso uno tiene que saber ahora, lo que va a pasar es para bien. Por eso tengo que actuar. Para que sea para bien totalmente, con amor, con una sonrisa, buena energía, ondas positivas, y así preparar y así vender el producto. Y si tiene además una venta al público, que esté en lugar bien iluminado y limpio. La luz trae a la gente. Si está bien iluminado y limpio el lugar, que la limpieza también trae a la gente, está reluciente, ordenado, reluciente, bien iluminado, y lo reciben con una sonrisa, y le dan productos hechos con amor, ese negocio. Las posibilidades de que fracase son muy pocas. O sea que las posibilidades de triunfo son muchas. Y ahí la duda no podría existir. Incluso que hay hiperinflación, si uno no le ofrece un producto que la gente no puede pagar. Si uno le cobra a la persona un precio inaccesible, bueno, por más amor que haya puesto, y por más iluminación, y por más limpieza, y por más sonrisa, no va a poder vender nada, lo van a odiar por el precio que le pagó. El amor está incluido también en lo que le cobra. Ganar lo que tiene que ganar, no sobrecargarle el precio. Lo que uno tiene que ganar, gana. Si le va bien, va a poder contratar más empleados, y así se va a aumentar la producción. Pero no querer ganar con una sola persona, mucho. ¿Por qué? Porque esa persona lo va a odiar, le va a transmitir energía positiva. Producir lo suficiente para poder hacerlo con amor, con buena onda, con buena energía, y poder sonreír. Y con eso lo que uno gana, si es suficiente para contratar un empleado, y duplicar la producción, hacerlo. Porque así se va a multiplicar el dinero. Y así ir creciendo. Pero no querer sacarle más de lo que se puede ganar a un mismo producto, que ya sabemos, eso tiene el límite. El límite es hasta que las reglas del amor y la buena onda se pierdan. No se tienen que perder. Mantener, conservar la positividad, el amor y la buena onda, y la buena energía, hasta ahí llega lo que uno se puede expandir para ganar más. Más de eso no, porque no le va a dar buenos resultados. Conservar esos tres puntos, que en síntesis es ser positivo. La positividad, ser positivo, es la clave para triunfar.